La misión de la arena. Pelo color sangre. Es la guerrera que derrotó a Groda, el campeón de la traidora Regala. No nos corresponde matarla. Puedes entrar, pero compórtate. Te observaremos. Lo tomaré en cuenta. Yo también. Aquí tenemos una hoguera. Pociones. Esto... lo escribió un tarja. Creo que lo dejó aquí, el mariscal Fasha. Demasiadas para aquí. Cocinero. La mezcla de trabajo estaba... Pasó una cosa rara. Que el honor del pelotón estaba patrullando. Nuestras hojas golpean juntas. Pasacuerdos de anclaje. Un circulador de recolector. ¿Dónde era este triturador? Mejorado. No todavía. No todavía. A este juego definitivamente le falta que los comerciantes... Compran 4 más... 6 para llegar a 10. Te vendan munición. No entiendo por qué no te venden munición. Se puede vender. Sí. No sé por qué no venden munición. Se puede vender. Se puede vender. Sí. 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 La forastera regresa. Sí. Sí. Es mejor comprar de una vez. Sí. Porque más adelante cuando tenga que reabastecer mis municiones. Entonces me va a volver a pedir esto. Sí. En mi caja de inventario tengo también ya bastantes de todos esos materiales. Pero prefiero ahorita disponer un poquito de mi esquirlas. Oye, si no hay corazones, no hay agua y todos morirán. ¿Qué sucede? Volveré a los rediles. Yo destruiré a las máquinas. ¿Fueron las máquinas? Una mujer con pelo color sangre. La forastera de la embajada. ¿Cuántaste a Grota? El campeón de regala. Era de los nuestros. Me llamo Ailer y no vengo a buscar problemas. Tal vez necesito otro problema. Allá hay un rebaño que mi gente cuida. Recolectamos sus corazones. Los enviamos a la capital. Nos pagan con agua. Cada año es más difícil. Hay más máquinas asesinas defendiendo el rebaño. La última nos atacó al recoger las presas. Casi nos aniquila. Pero las presas siguen en los rediles. Que, si tomo sus corazones, conseguiré el agua que necesitamos. Si vas para allá solo, seguramente acabarás muerto, Draka. No iré solo, capellán. La gran mata campeones me acompañará, ¿no? Claro que sí. Si contestas a unas preguntas primero. Mío, pero ¿por qué tan... No diálogo. ¿Qué puedes contarme del rebaño? Lleva años ahí. Tomamos lo que necesitamos. Ni más ni menos. Siempre hay más que sustituyen a las que matamos. ¿Y las máquinas asesinas que mencionaste? Protegen el rebaño. Entre más matamos, más llegan. Dientes cerrados y demoledores. Ahora un maldito atronador. Mierda, atronador. Nos atacó al llevar las máquinas a los rediles. Tuve que dejar atrás a la mitad de mis cazadores. Solo sobrevivieron los que ves aquí. Uy, papá, un atronador. ¿Dijiste que la capital les da agua? No, no las dan. Les rendimos tributo con partes de máquinas. Los corazones son lo más valioso. Todas las aldeas del desierto comercian con algún recurso. Pero la capital de la enserviente es el único lugar con suministro constante de agua. Aquí en las tierras secas. Eso equivale a tener la vida de todos en sus manos. Es la voluntad del desierto. Así hemos sobrevivido siempre. Bueno, yo creo que en el desierto el agua es más valiosa que el oro. No parece que aprecies a tu comandante. Para sobrevivir al desierto hace falta más disciplina de la que otros clanes hacen gala. A ella le gustan las reglas y el orden. Pero a ti no. No si vienen de ella. Esto es insubordinación. Debo estar deshidratado. Oí que te llamó Capellán. ¿Qué significa? Que ya no soy joven y he vivido más que los míos en muchas batallas. Por ende, yo asesoro al clan del desierto. A mi edad tenemos la obligación de compartir nuestro saber con la juventud. Así no se alejan de la senda del guerrero cuando su terquedad los pone intranquilos. ¡Ja, ja! ¿Conocían al campeón de Regala, Gruda? Era de los nuestros. Al igual que Regala. La joya del clan del desierto. ¿Por qué ataca a su propia gente? Se siente traicionada. Regala era legendaria en nuestro clan. Corozada e implacable. Fue mariscal de Hecaro. Jefe de todos los Tenat. La sensatez encarnada. ¿Qué cambió? El rey Karya ofreció la paz y Hecaro la aceptó. Regala ansiaba una compensación por las atrocidades de los Karya. Un imperio Tenat que se extenderá hacia el este. De modo que cuestionó a Hecaro. Y a él no le quedó de otra que batirse con ella. Hecaro ganó. Y ella debía haber muerto por su mano, pero el jefe la perdonó. A los Tenat. Esa compasión no sabe amarga. Y ahora cabalga máquinas y asesina a mariscales. Creo que no podremos seguir ignorando sus campamentos en el desierto. Nadie del clan del desierto toca los campamentos. Esto está entre Regala y Hecaro. Si el jefe puede guiar, se queda. Si no, le da su lugar a alguien más. Es algo drástico, ¿no? Así es el desierto. Vamos a ver. Te llevaré a cazar las máquinas de los rediles. Será mejor que no lo hagas por tu cuenta. Creo que tu aldea te necesita ahora. Me cae bien. Esta forastera es de las mías. ¿Podemos irnos o te veo en el puesto que tenemos al sureste? Vamos. Te acompaño. Vamos al cañón sureste. Que los diez los protejan. Aguardaré su regreso para informar a la capital. Está bien. Por aquí tan pronto recolectemos los corazones de las máquinas tendremos agua. Acá me la misión. Increíble que una forastera nos tienda la mano y nuestro clan nos la niega. Yetaka tiene el descaro de decirme que si la comandante nos priva de nuestra agua por algo será. ¿Y tú no opinas así? Lo que opino es que ella siempre está con el discurso de la escasez. ¿Pero tú ves a alguien en lanza hirviente que muera de sed? ¿O en su propio pelotón? No. Seguro se refrescan la garganta cuando les da la gana. Nuestro clan precisa de un líder que sepa lo que es la carencia. Que luche con unas hirvientes para sobrevivir. Y entiendo que esa persona eres tú. He vivido en los márgenes del desierto toda mi vida. He luchado por cada trago de agua que ha llegado a mi boca. Sé que soy mejor luchando. Y más supuesto. Ajá. Ajá. Yo dejaría que todos tuvieran el agua que necesiten, sean de donde sean. Pero Yetaka no dijo que apenas les alcanza por el día a día? Estoy seguro de que algo se me ocurriría si hay alguna alternativa. Supongo que optimismo no te falta. Ay, no te lo es suficientemente cerca. Porque este... Esa unidad no la tengo escaneada todavía. Ahí está. Debemos buscar más munición, sígane. Te pido disculpas por el desorden. Nuestros soldados usan este lugar para prepararse antes de guiar a las máquinas al cañón. Si encuentras suministros, puedes quedártelos. Podrían servirte para la pelea que viene. Gracias. Muy bien. En marcha. La guardaré para más tarde. ¿Y? ¿Qué es lo que busca una Nora en el oeste prohibido? ¿Quién dice que esté buscando algo? Dudo que hayas llegado hasta acá para ver el paisaje. Estoy... Intentando arreglar algo. Lo veo. Está bien, no me cuentes mis secretos. Con que hayas decidido arreglar mis problemas, yo feliz. Yo si he de admitir algo, es que los crasheos de verdad ocurren más que todo cuando estás en la misión de la... de la historia principal. Ya sea mediante... una cinemática o algo así. No hay corazones que recolectes, luego me los das a mí. La pelea se alargará si uso descargas. Demoledor... Hay puros demoledores. ¿Qué pasa con el demoledor? Que es fuerte contra descarga. ¿Débil? Sí, fuerte contra descarga. Pero débil contra veneno. Las piezas de ese demoledor me ayudarán a reparar su control. El Hay los, toma esta munición. Hay una batalla aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si puedes conseguir corazones, te lo agradecería. Pues es idea mía. Creo que es idea mía. Son las piezas que necesitamos. Se las llevaré a Draca. Si, allá arriba hay cositas. Tengo que ver bien las bobinas. He agarrado bastantes bobinas. ¡No, no, no, no! ¡Yo le iba a meter burro y tranco! ¡Pobre zorro! El pobre zorro le va a estar. Aparece con la fuga esa explosiva. Lo de las hierbas que de una vez se van sumando y no se va llenando una barrita también me parece excelente. En general me parece que el juego tuvo una mejora impresionante. Que las alas de los diez te lleven a casa, hermano. Tengo los corazones. Hay que volver a mano flecha. Sí. Embolsemos y marquemos a los soldados. Un momento. Ya que puedes defenderte de unas máquinas furiosas. Quiero ir a donde el atronador nos atacó. Ahí perdí muchos guerreros. No dejaré que se pudran. Merecen que los embolsemos. ¿Me acompañas? Yo te sigo. Ni siquiera me dejó elegir. No me dejó elegir, pero bueno. ¿Quién dijo que no? Una pelea contra un atronador. ¡Oh! Es una de las mejores peleas de este juego. Lugar de reconectores de hielo. ¿Qué pasó, niño? ¡Todavía estás bajando! Ha muerto mucha gente solo por conseguir agua. ¿Has intentado hablar con tu comandante en Lan Sirviente? El único sonido al que prestará atención es al de un arco tensándose. Por cierto, ojalá pudiera contar con el tuyo si llegamos a ese extremo. Solo estoy de paso, Draca. No me culpes por intentarlo. ¿Cómo lo hago? Lugar de recolectores de hielo. Recolectores de hielo. El caso es que no veo ninguno. Pero ya va. ¿Hay que derrotar al atronador o qué? No entiende. Hay alguien con vida. Por las rocas. Habla claro, soldado. Escavadores. Parece que tenemos una pelea entre manos. Ya listo. No. No, no. 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 No, no. 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 Un misión. ¡No! ¡No! Vamos a llenarlos de fiesta Ok, ya va ya El atronador volvió La situación se complica La puta madre Tenemos que pelear contra un bicho de esos Ya va mano, no te metas Vamos a ir ¡No! ¡No! Esta le cayó. ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Agarra esa mierda ya! ¡Tremendo, ya! ¡No jodas ya! ¡Eso! ¡Eso que se le cayó es un arma! ¡Pero no jodas! ¡Me la tiene juradas a mí! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo logramos! ¡Por favor recolecta el corazón del ladronador! ¡Debo ver cómo está mi soldado! ¡Uff! ¡Dios! ¡No! ¡Qué juegazo! ¡Por estas batallas es que este juego a mí me fascina, hermano! ¡De verdad! ¡Está huevo! ¡Bueno, mira! ¡Todo el loot queda! Ya, que me dejó un poquito... Bueno, que nada más me gaste dos... ...dos vallas. Realmente no tengo que gastar mucho. Bueno, ya sé que sí vale la pena muchísimo el... ...el guante triturador. ...el guante trito. Pacha vez... ...parmear todo lo que queda por aquí tirado... ...antes de seguir la misión. ¿Qué pasa? Te seguimos Por supuesto Con cuidado Con el corazón de atronador Tendremos agua necesaria Gracias, Halo Ay, yo quería quedarme con el corazón Vuelve a mano fecha Antes de ir Coño, antes me acerqué por aquí a esta zona Y había una Una hoguera cerca Totalmente del lado opuesto Donde yo tengo que ir Claro, no importa Después iremos para allá Iría en un momentico Si tuviese montura, pero Si la montura está muerta No tengo más montura por ahora Ya va Pero para que no era Mano flecha Ah, no, no, no Pese que era para Donde estaban los chamos estos Otra vez No, no hay nada No, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Por otra vez Así que no hay nada Tormenta Recolector de hielo ¿Y esto qué es? Véjido Remoledor Desbloqueo facial Disponible Disponible Debe ir contra fuego ¿Qué significa desbloqueo parcial? ¿Que no la puedo controlar sí o no? ¿Cuál es el demoledor? El miguero Desbloqueo demoledor Si puedo controlarlo Variante No se puede controlar el alfa Pero este no es alfa Este es normal Si lo puedo controlar entonces Me gustaría controlarlo porque este hecho es muy poderoso No para cabalgarnos Si no para Para que me ayude con esta zona ¿El pez imán no lo puedo controlar? No, si no No hay aún No hay aún Margarita Coño, si es necio. ¿Vienes o no? Coquete. Creo que no. Precisamente como sé que es burda de peligroso, prefiero tener aliados ahorita. No lo puedo controlar, coño de su madre. Juraba que sí. No, me largo de aquí. Me largo. No sé, a meri... No, es loco. Uy, ese coño hace máquina. Si tuviese una montura con la que los pudiese bailar a todos, sí. Pero así no. Una montura. Colmilludo de fuego. Se puede montar. Este mismo. Con un colmilludo de fuego sí me atrevería... Acá me ha golpeado con todos esos bichos. Oye, imagino que... Bueno, imagino no. El bichemote sí o sí me va a dar bastante loot. Eso sí lo tengo claro. Cuidado con cómo me acerco, porque... Yo tengo que tomar 50 minutos. Si lo tengo que tomar 50 minutos. En fin. Los niños en la hoja y scrambled. Porque me acerco a 25 minutos cuando... Es el primer siemen. El bichu increasing y super minera las 2 maturas. Se la mezcla ferry me atreciendo en dos olas. En fin. Cuidado. Se la Tsta. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Agárra! ¡Agárra! ¡A adelante, hijo! ¡Adelante, adelante, 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 adelante! ¡No! 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 Bueno, acabamos con el que yo creo que es el más complicado. Porque ese niño que está ahí es muy jodido. ¡No! 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 ¡Qué mojonero! ¿En qué momento me dio? Vamos por el pejimo 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 A ti Cuando Corrito ¡Incós! pero que tengo encima? gogno una puta montaña no, 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 no no, 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 no no, 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 no no joder, es que le va a soler el arma la batalla más larga de la historia y los que estaban aquí salieron corriendo ah, paloma por mi yudo de fuego ay, qué decepción salieron corriendo ahí los villas bueno, qué hace esta arma? por acá no tengo ni idea de qué hace esta arma esta es la habilidad esta de que puedes caminar más rápido con un arma pesada encima que bueno, para las veces que uno usa un arma pesada ay, este está lastimadito al final fue bueno devolverse fue buena idea que nos devolvieran no, por favor Me servirán para abastecer mi bolsa Sí Es que quedamos fritos con las provisiones de vida Son puras piedras, piedras, piedras Una flor La hoguera de aquí está cerca Está aquí mismo Guardadito rápido Sigamos adelante La montura, muerta otra vez No duró nada de pan Esos colmilludos de fuego no me gustan Son muy lentos atacando, muy lentos moviéndose Prefiero los embestidores No pegan tan duro, pero son rápidos Se mueven rápido, son más ágiles Gorditos esto es mejor de verdad que farmearlos y ya Necesitan muchísimo loot Por aquí me va a descubrir No, no me descubren, no me descubren, no me descubren No me ven, no me ven, no me ven, no me ven ¿Ves? Todo el loot queda Este es un alfa Este es un alfa Este no creo que se muera de uno Ay, Dios mío No, no tengo casi nada De mis armas pesadas Este niño es débil contra... Entra... Entra crío Entra crío Y voló Y voló Literalmente voló hacia mí ¿Qué? 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 ¡Gracias! Tiene los corazones, incluyendo el delatronador Debiste ver la llama en el desierto Ten, algo para conmemorar nuestra victoria ¿Y qué victoria? La comandancia se alegrará al saberlo Llévalos al lance hirviente lo antes posible Y dile a la comandante que muchos murieron por esto Cazadores, ¿podemos hablar? Los rumores llegaron hasta el oeste Dicen que además de tu arco y tu lanza Tienes una especie de segunda visión Sobre todo por lo relacionado con los antiguos Es un modo de verlo Entonces es cierto Ayudaste a mi clan Pero nada se resolverá tan sencillo como cree Draca Creo que tu segunda visión podría ser lo que necesitamos ¿Cuál es el problema? Reunámonos en el lance hirviente Te lo explicaré todo Te veré allí en cuanto pueda Bien El clan entero podría depender de eso Ah, ya lo vi, ya lo vi Hay algo cerca que envías a soñar Ese cuello y largo parece dañado Debo acercarme a él Estar en ese equipo o será ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es la máquina? Componente de cuello largo. Cadáver, cadera, anclaje. Pero desde ahí, atacar un cuello largo es como un... Antenas de cuello largo. Los Oseram debieron quitárselas. ¿Te las puedo devolver? Un arma de atún. Con anteriores. Pretendían... Querían derribar a ese cuello largo. Los Oseram querían derribar a ese cuello largo y obtener sus piezas. Y las máquinas lo sorprendieron. Ojalá hubiera una forma de subir en inspeccionar los daños. A menos que derribe el cuello largo, podría repararlo en el suelo. No será agradable, pero al menos lo arreglaré. No es meaningful, no. No. Ojalá... No. No. ¡No! un coño de maquinas mira, allá hay más maquinas hay más maquinas joder buscaré otras en las inmediaciones no 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 ajá, ya sabes, ya está los amo tiene dos anclas encima menos que hacia allá están las demás por las que faltan ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! esa arma conserva un anclaje voy a usarlo o la mierda qué coño viene bueno no por lo menos un atronador pero intimidad igualmente como un recolector pero de otro tipo de ácido el de ácido es de mil contra... contra agua, tengo vainas de agua por lo menos jumbo se basa en la esquina pero justamente es el otro tipo de sol y puede ser todo porque están bien y aquí tienen un impacto Joder Rápido, 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 que viene el colegio largo Dale, hasta que tengamos otra vuelta más Mierda Lo siento, grandolón Pero si puedo controlarte, sabré que debo reparar Luego se lo llevo a un colorista Sin munición, ¿que tengo yo sin munición? ¿Usted? Ya, amigo mío, nos vamos a reparar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Debería atacarla con hielo ¡Suscríbete! ¡No! Ahora con mi ayuda Campamento, campamento Aquí hay un campamento Campamento en ninguna parte Ah, no, pero ese es el No Ya, ahorita vamos a fallar Dios mío Todos los que se... Lugar de topos Es que ahora hay tantas máquinas locas Mira, aquí hay otro campamento rebelde Recolectores Atronador, colmilludo Acabadores con luz Véjimos Acechadores Ay, Dios mío Carribasta ¿Cómo habrá no acabado? Ah, pero... No sé si te interesa Pero hay un Oseram cerca Que ofrece contratos Nora, si necesitas esquirlas Hay una operación de recuperación al oeste Que busca casamento Parece que tenemos compañía ¿Y al sur? ¿Por qué no descansas un poco, amiga? Dicen que la red Si te sientes valiente Hay un puesto tenaxe Yo también quiero Te los aclaré del botín Cuando me haga falta Tengo noticias para ti, Pelirroja Quédame Porque había más gente Haciéndolo por aquí Uno de nuestros exploradores Encontró unas ruinas antiguas Al suroeste Fui a investigar Pero no encontré nada Tengo la sensación De que pasamos algo por alto En fin Será mi decepción La que habla Suerte para la próxima vez No hay más ruinas André a ir a echar un vistazo A las ruinas Y ver si a los Oserams Se les pasa Más que las ruinas Me interesaría más Es la Porque tiene Ah, porque esa era la tarea Que yo tenía Claro ¿Qué ruinas Me interesan Son los calderos Flechas de caza avanzadas Flechas de caza avanzadas Pensé que era algo más Más distinto Más distinto Para el máximo nivel ¿Qué me hace falta? Nervio principal de recolector Colamartillo de rodador Bueno, estos rodadores Son infernales Nervio principal de recolector Nervio principal de recolector Llegas justo a tiempo Me llamo Porguf Hurgador Soy jefe y líder De los expedicionarios Y supervisores De mercancías valiosas De Porguf ¿Y de qué quieres Que te salve exactamente? De la muerte Y la desesperación Llama de acero Esta gran expedición Se topó con Un pequeño bache No lejos de aquí Hay un túnel secreto Un pasadizo De los antiguos Perdido Y descubierto La mitad del equipo Y yo entramos primero Se supone que la segunda mitad Iba detrás Al cabo de unos días Solo salió uno Tiritando como rana En agua refrigerante Solo puedo decir Que la muerte Y la oscuridad Lo siguieron Cuando el túnel colapsó Murió con los ojos Desorbitados He estado En la salida oriental Del túnel El camino está bloqueado Ahí había un cuerpo Era de nuestros excavadores Pero Ni rastro de los demás No alces mucho la voz El resto del equipo Está aterrorizado Se niegan a seguir Con la excavación Hasta estar seguros De que saldrán ¿Pierdes a la mitad De tu equipo Y te preocupa la excavación? No podemos dejar Que su sacrificio Sea en vano Además Ahora que estás aquí Tal vez nuestros Arenosos días Lleguen a su fin Ayúdame a reabrir El túnel Y te daré una parte Del pago de los excavadores ¿Qué opinas? Voy a llenar ¿Me explicas por qué Encontré a un grupo De Oseram Intentando destripar A un cuelli largo? No me digas Así que de todas Las excavaciones intactas De este desierto Optaron por el cuelli largo No eran tan listos Después de todo ¿No formaban parte De tu expedición? Eso es lo que yo creía Pero en cuanto salimos Por este lado del túnel Se fueron por otro Resulta Que solo se unieron Para conocer La ubicación del túnel Parece que se llevaron El secreto a la tumba Las máquinas Los liquidaron Se llevaron Su merecido Eso les pasa Por meterse Con un pacífico Cuelli largo Y fue medio loco Veré qué puedo hacer Con el túnel Mi redentora Por el equipo Atrapado aquí No por tu excavación Es lo mismo Eso de allá Así es Y de paso Podrías fijarte A ver si encuentras Mi cofre El segundo equipo Traería el resto De suministros Y pertenencias Sería una lástima Perderlo Está batallado a mano Por mi querida madre Lo traeré Si lo encuentro Te lo agradezco Suerte llama de acero La gente puede oírte Sabes Esa chica Está más tensa Que un resorte torcido Pero no tenía Que pegarme No le gustó Que hurgaras En sus cosas Te lo advirtió Dos veces Solo era curiosidad Es todo Tenía muchas cosas Por tu culpa Salió disparada Como una liebre En llamas Ahí está la entrada Al túnel Del que hablaba Porgo Debo encontrar Al equipo Y despejar Un camino De vuelta al este El túnel Está bloqueado Y no hay rastro Del equipo extraviado Tengo que adentrarme Más Podría volar Por los aires Esa fulgorita Provocaré No hay rastro No hay rastro No hay rastro De acuerdo Ya, ya habla contigo. El mundo... tembló. ¿Una máquina? No pude ver... la caravana. Corrimos. Todo se derrumbó. Y me arrastré. No pude escapar. ¿Logró alguien salir... y encontrar la primera caravana? Sí, hubo alguien. Bien. Al menos... no estoy sola. ¿Cómo viene? All right. Descanse en paz. Parece que algo enorme atacó a la expedición desaparecida. Será mejor continuar. Para una máquina estás topo. No me gusta cómo suena eso. No me gusta cómo suena eso. No me gusta... No. 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 por mi querodán. Se lo que es débil esta vaina Contra algo que evidentemente no tengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agarra Joder, puta Joder Agarra, pues Según la Ocerama, los atacó una especie de horror Estudia mucho que fueran los cagadores La bolsa está llena, pero mi mochila no Bueno De los hormigueros no es que sea muy bonito ¿Qué? 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 Me pregunto si mi foco podrá mostrarme? Debería poder despejar los escombros con el garfio Parece que llamé la atención de algo Es como si viniera de más adentro Mejor me largo de aquí Creo que hay una salida más adelante ¿Qué? 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 Debió atacar a los Ocerama mientras pasaba por aquí Por cierto No es complicado Necesito que salga para escanearlo De frío ¡Hijo de puta! 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 Ok. Ya va, pero entonces... No, 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 no. No, no, no. No, no funciona. No es el código. No, no, no. No, no, no. No, chico, pero... No, 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 no. No, 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 no. Bueno, creo que podemos hacer un viaje rápido y nos ahorramos todo ese camino. Pero al final falleció. No, 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 no. No, 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 no. Oí que los Tenak están luchando entre ellos últimamente Algunos saben domar máquinas Ten mucho cuidado con esos Vimos a unos cuantos de ellos estableciendo puestos cerca de aquí Vi uno justo al oeste Otros se establecieron en el confín del desierto al suroeste Incluso se instalaron en el sur Como para poder dormir toda la noche Tú procura no acercarte a ellos Esos rebeldes no traerán nada bueno Tendré cuidado con ellos mientras estoy ahí fuera Sí, sí, me lo marco Ojo Ojo Nos podemos ir a liberar ese puestos rebeldes Así hechos los locos ¿Has estado en el Tajo? Dicen que es un regalo para el sur El turno más largo de la historia ¡Suscríbete! 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 Una patrulla de jinetes. Genial. El fuego no servirá. Seguiremos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te tiro en la cabeza y no se va a morir? ¡Ah! ¡Tú eres el orneste! Carga en pique, mojonero Niño, lanzame a tu mamá en tanga, coño, tu madre ¿Algo? Muerte ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Falta de un líder, los rebeldes irán a ti, aunque podría eliminar a ti, pero se puede generar más problemas ¿Por qué no puedo entrar? Ni siquiera para ayudarlo, o que sea, o para matarlo, que se yo El demoledor creo que lo puedo controlar, no recuerdo ahorita muy bien No recuerdo eso, no recuerdo el cambio No recuerdo eso, no recuerdo el cambio Las ruinas Las ruinas Hay un contratista Y otro rebelde Hay dos puestos rebeldes aquí cerquitito Este escogí largo, ney todavía Pero todavía tengo la esperanza que el pana que está ahí, sea el que me ayude a... ¿No? ¿No? ¿Tú pensaste? Una build casi que hecha a punto de monturas Mientras que el traje es más feo a veces No me gusta Hay unos que son muy buenos y estos que son más feos Más feo Dejimos Tenemos aquí ¿Qué? Formilleros Acaparadores Refugio Mesa de trabajo Refugio Dos refugios están cerca uno del otro Mesa de trabajo 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 Deben ser las ruinas de las vegas Poseidón no andará lejos Hay otro puto topo Eso es el demonio Están enfrentando Los No hay miedo Sin nada Vaya dijo que sí Tragué a Poseidón Pero Las ruinas están Enferradas a los elementos Los demonios Están enterradas en la vida Quizá Poseidón Espera Si esta sí Quizá podemos entrar En forma de avanzar Por una de las estructuras Quizá No Puts ¿No? Paden Pierg pay Vivir Es Ser Si Si El Un Gracias. Pensé que esto me iba a decir algo, una misión o gracias por lo menos. Pero creo que no. No te desnudo, quizá los demás se vayan. Súbete, ¿quieres? No te subas entonces. Maldito, me vio. Maldito, me tiro. Vamos a jugar, pues. ¡Fuego de cobertura! Agarra, pues. ¿Quién sigue? Ahora verás. Neutralicen al Amazonas. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la llamo burbuja de buceo. Es la versión uno. La dos era mejor, pero se atascaba a mitad del camino. El tubo de aire se atoraba. ¿Tú bajaste en eso? Sí. Alguien sin conocimiento no lo entenderá. Eso es muy ingenioso. Perdona que te lo recuerde, pero te quedaste atorado y casi te ahogas. Pero tendría que ser portátil. ¿Quizá una rodilla de máquina? Pues haría falta un filtro. Una membrana sintética. Con una manguera a una cápsula de aire comprimido. Martillo y tenazas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vengan. Es una extraña. ¿Tienes nombre? Aloy. Murlund. Pues ya no lo es. Maldita puta. Vamos. Aquí tengo los planos originales. Aguarda. Solo un par de preguntas primero. Suena justo. Socia. Socia? Ignoralo. ¿Qué hay tan importante ahí que te arriesgarías? Pues... Morlund, no me interesan las reliquias, ¿sí? Te puedes quedar con lo que encuentres. Muy bien. ¿Y si te digo que estamos buscando los tesoros más espectaculares que nadie haya visto? Diría que vayas al grano. Sin tonterías. Me gusta. Oye, mira. Un rescoldo. Parece una chatarra. Ahora sí, claro. Pero creo que... Con la chispa adecuada, estas magníficas creaciones de los antiguos dibujan imágenes hipnóticas en el aire. Y en las ruinas de allá abajo, abundan. Es un festín indescriptible para los ojos. Como mi abuelo me lo prometió. ¿Cómo descubrió tu abuelo estos rescoldos? Estuvo aquí. Hace cuarenta y tantos años. Fue uno de los primeros en guiar a un grupo de excavadores al oeste. Descubrió esta antigua ciudad. Y bajó a las profundidades de esta estructura. Encontró el espacio que hay debajo y brillantes rescoldos por doquier. Agarró a todos los que pudo y se los llevó a casa. Siempre quiso volver por más, pero nunca consiguió las esquirlas necesarias. Su sueño era usar los rescoldos para ofrecer un espectáculo. Algo que el mundo no hubiera visto nunca. Debió ser un gran hombre. Era un gran excavador. Y artista. No extraño. Seré digno de su legado. Reuniré los rescoldos. Y daré un espectáculo que lo habría asombrado hasta él. Con tu ayuda, por supuesto. ¿Esos rescoldos proyectan imágenes? Imágenes de luz. Son increíbles. Esta. Mostraba a la mujer más hermosa que hayas visto. Invitando a todos a un buffet de langosta y carnes suculentas. Debí verla como cien veces cuando era niño en el taller de mi abuelo. ¿Qué le ocurrió? Con el tiempo, se apagan. Lloré el día que se desvaneció la luz de esta. Pero ahí abajo hay muchas más. Si bajas, lo verás. Como yo lo hice. Y mi abuelo antes que yo. ¿Y qué pasó exactamente ahí abajo? Fue una excavación como ninguna. Una gran ocasión de seguidos pasos de mi abuelo. Debajo de la estructura hay un enorme espacio. Es una cúpula protegida de la arena. Construimos el elevador aquí para entrar y salir fácilmente. Un artilugio complejo y difícil de... Muy bien. Insisto. ¿Qué pasó? En lo profundo. Vimos el tesoro que había descubierto mi abuelo. Todo tipo de imágenes dibujadas en el aire. Mujeres bailando. Juegos, monedas y promesas de loterías. No sé lo que eran, pero debían ser buenos. ¿Qué pasó? Entonces... Algo pasó. Todas las imágenes se volvieron náuticas. Las olas las atravesaban, incluso los peces. Era un extraño sueño subacuático. El sueño de Poseidón. Sí. Bueno. De repente se escuchó un ruido terrible. Y una explosión de agua salió del suelo a borbotones. Entonces, ¿salió agua del suelo e inundó todo el lugar? Una inundación que jamás había visto. Corrimos como el fuego de la forja y llegamos al elevador antes de que una ola rompiera justo debajo. Afectado, pero no derrotado. Construí las burbujas de buceo versiones uno y dos. Probé bajar con ambas y casi me ahogo las dos veces. Abadun no entiende. Cree que estoy loco. Pero no puedo rendirme. He llegado demasiado lejos. Los rescoldos casi están a mi alcance. Quizá yo pueda ayudar. Sí. A lo mejor sí. Entonces, ¿salió agua del suelo e inundó todo el lugar? Una inundación que jamás había visto. Corrimos como el fuego de la forja y llegamos al elevador antes de que una ola rompiera justo debajo. Afectado. Pero no derrotado. Construí las burbujas y probé bajar con ambas. Abadun no. He llegado. Quizá yo pueda. Sí. Ustedes no parecen. Es que no somos excavadores, somos artistas. ¿Dan funciones? Es verdad. Los Nora no conocen las artes. Hemos organizado espectáculos en toda la conquista. Estemur cuenta historias y yo las adorno con toda clase de sonidos y artificios. Y Abadun, el, bueno... ¿Se queja? Se encarga del dinero. Lo que viene a ser lo mismo. Al excavar. Buscamos equipo para mis actuaciones. Por eso esta es la excavación. Más importante de todas. ¿Qué tan profundo es? ¿Puedo bajar nadando? Solo si tienes branquias. ¿Podrías apilar 50 barriles ahí? Típico de los Oceram. Medirlo todo en barriles. Estamos hablando de un líquido. ¿Tiene sentido? Lo tenga o no. Es muy hondo para aguantar el aire. Para eso. Es el invento. Sí, yo también lo necesito. Iré en busca de esas piezas. Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2. Pero está atorada en el hueco. Si volviste con vida, yo debería poder nadar hasta ahí. Muy bien. En cuanto a las otras piezas, este murvió un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos. Yo me encargo. Genial. Vuelve cuando tengas el equipo. Buena casa. Hey. Pensé que por fin íbamos a alargarnos de este lugar. Bueno. Habrá una lista. Al menos tres docentes. Tú. Mira. Casi. Lo logro. Y vamos. Estas tonterías. Y llegas tú metiéndoles así. Va a funcionar. Vamos. Deja el odio. Pero es comercial. Siempre es buen momento. Algo de guerra. Adhesivo. ¿Cómo adhesivo? No entiendo. Esos proyectiles de hielo. ¿Cómo? Ah, es lo mismo que yo estoy usando ahorita, pero virga. Hielo. Lo que sea que sea eso. Y eléctrico. Cuanteletes es triturador del trueno. Verga. Voy a quedar pero podrido con las esquirlas. Esto tiene que ser brutal. Ah, bueno. Vendemos este traje horroroso. Este es el que tengo mejorado. Voy a vender esto. Por favor, déjanos en paz. No tiene disponibilidad de munición que inflige daño por plas... Ah, es plasma. Ok. Pero no me gusta por conseguir una hebrea al plasma. Mmm. Me imagino que ya lo puedo mejorar. Tengo una mejora para esto, pero... Uff, no. Voy a dar prioridad a esta bestialidad. Bueno, espero poderlo mejorar, por lo menos. Iba a decir, por lo menos dos niveles. No. 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 A ver. Vea, está el rebaño de máquinas. Bueno, no. Aprovechamos y llevamos el foguero también. Yo sé que no puedo entrar ahí, pero es que no quiero entrar, coño. Una especie de dron está vigilando esta zona. Podría tener datos interesantes, pero... No llego a la vida. Ah, hay un dron. Gua. Aquí es donde Marlon dijo que estaría el rebaño. Se habrán ido a otro lugar. Debo retomar el rastro del convoy. Buscaré huellas. Ahí está. Deberían llevarme directo al rebaño. Corre. 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 Hace máquinas. No preparé, baby. ¡No! ¡No! Ahora, ¡no! ¡La tormenta provocó un espiral! Coñuelas, madre. Coñuelas, madre. A lo mejor alguna tiene una rodilla que pueda usar. Coñuelas, madre. Coñuelas, madre. Coñuelas, madre. Una rodilla. Bien. Piezas de máquina conseguidas. Solo queda la cápsula de aire contenido que hay en la burbuja de buceo de móvil. ¿Te gusta saltar? Salta, ve. Joda. ¡Sidioso! ¡Sidioso! Sí, mi pobre... Ay, mi pobre montura robo. Literal. Recupera el drone. Bueno, lo del drone lo hacemos después porque si no nada más termina nunca. No. 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 Ni íbamos a largarnos de este lugar. Bueno. Por favor se apareció a Eloy. Ya veré. Vení. Vale. No me quince. No. ¡Eso! Tengo lo necesario para construir la extraordinaria máscara de buceo una máscara de buceo bastaría sin objeción el banco de trabajo es tuyo y especial una cápsula de aire comprimido, una rodilla de máquina, una membrana sintética para allá, creación completada máscara de buceo Buenas mejoras de armas sigue siendo la de la trituradora Es una maravilla Si funciona me dejarás probarla Quiero bajar al fondo por esos rescoldos Eso si no me ahogo Bueno, ¿y qué buscas en realidad allá abajo? Es difícil de explicar Algo que provocó un fallo en el aparato que controla la vieja ciudad Causaría la inundación Pensé que éramos responsables Que habíamos activado una trampa No sé cómo nos detectó Como dije, cambiaron las luces danzarinas Se volvieron náuticas Hubo un destello rojo Y sonó el rugido del agua Espera, ¿un destello rojo? Una luz roja Desde un punto Cerca de la rejilla del suelo de la que salió el agua Como una baliza O... una advertencia Gracias Podría servirme Eso espero Buena suerte allá abajo Pues bien Vamos a comprobar si funciona Jalan El aire reseco del desierto Agravaba la añoranza del lexicógrafo por la cerveza Sí, pero me imagino que con el agua no puede... No llegará más viejas Ahora es un problema Puedo respirar más bajo La máscara de buceo parece aguantar Nunca había llegado a tanta profundidad Imagino que es indiferente Sí Si entro por un lado o por el otro Yo lo que me pregunto es Habrá una mecánica de combate o algo Más adelante Una mecánica de combate náutica O así Porque recuerdo que en los trailers Literalmente Nadabas Alrededor de quebrantahueso Tigo los cocodrilos esos gigantescos Esto no es... No, no es Pensé que era... Las plantas esas que son ¿Cómo que? Irodita Las luces náuticas Será obra de Poseidón Parece una salida Poseidón está aquí abajo En algún momento Debo encontrar su escondite Lo que venía diciendo Este lugar es enorme Y todo está recubierto Por una cúpula ¿Qué es eso? Ah, son desgarramares Ajá Y pedazo de basura No piensas Quitarte De la entrada No me puedo acercar Ahí hay algo que me tempran De acercarme Debe ser la luz roja ¿Qué amor rinario Cuando el agua entró a Gaura? Morpod ¿Qué? El cuerpo Lo emocionó Del tiempo Los Los Un Saltos Todos Just Los Tú Todo Y No, no, no. No puedo avanzar, ¿por qué no puedo avanzar, coño? La corriente es demasiado fuerte. No llegaré a la puerta antes de que la máquina me vea. Dinero para equipo, ¿cómo es eso? Es algo que no estoy viendo. La munición de Tialo no ayudará. Qué bronca. Tialo para equipo, ¿cómo es eso? Tialo para equipo, ¿cómo es eso? Ya, justamente pasé por ahí, frente a la consola. Sí, acá. Ajá, y si... Y si viene mi Cifú para acá, ¿por qué más? Queda encerrado. Si realizo la purga y dreno el agua, podré luchar contra esa máquina enorme en terreno cerrado. Pero antes, debo restablecer un par de nodos de bombeo. Según el mapa, al sur de aquí debería haber un punto de acceso al primer nodo. Sí, pero tengo que tener cuidado, porque para aquí había un quebrantahueso. Pero no es menos peligroso que la bestia esa gigantesca. Parece un leviatán. Hay más máquinas abajo. Tendré que rodearlas a nado y usar las coberturas. Ahí está el punto de acceso. Debería conducirme al nodo de bombeo. Solo si lo podría servir aquí. ¡Cadre! ¿Qué hago aquí? Adentro. Aquí abajo debe de haber toda una red de toneles. Así suministraba agua a toda la ciudad. Desde aquí no llego al saliente. ¿Y si busco algo para salir trepando? ¡Cadre! ¡Cadre! Aquí no llego al saliente. ¡Cadre! 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 ¡Ah! ¡Y ahora como suco! agua caliente es un placer nadar Ya vamos para allá. No sé qué me pasó. No sé por qué me quedé parado, la verdad. Aquí está. Un nodo menos. Quédame por que vuelva nadando y busque el punto de acceso al segundo. Según el mapa, el segundo nodo debería estar en la otra punta de la cúpula. ¿Qué? 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 Otro punto de acceso. Debería llevarme hasta el segundo lugar. Otro punto de acceso. Pulgorita. 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 Según el mapa, la estación de mantenimiento debería estar en el extremo sur de la última. No, 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 no. Parece que parte de la construcción se derrumbó, podría entrar por ahí. Creo que ya estoy en la estación de mantenimiento. Solo debo encontrar la consola y activar la purga de emergencia. No, no, no. Parece prometedor. Aquí debería haber una consola. Ahí. Es hora de secar este lugar. ¿Funcionó? Bien. Es turno de la máquina que vigila la puerta al otro extremo de la cúpula. Y una vez que la cruce, podré acceder a lo que me espera adentro. La pequeña máquina es gigante. Supongo que la purga no drenó el agua por completo. Es hora de secar este lugar. Es hora de secar este lugar. Verde. Es hora de secar este lugar. Es hora de secar este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué alivio. Yo, que tú, mi niña. Ay, me prepararon. Porque viene la peor parte. Voy a omitir, porque es panda. Ah, este el efecto es el hielo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahora sí. Ahora sí. No, no, no. Ay, debería poder usar esa consola. Vine a llevarte a casa, Poseidón. Con Gaia. Excelente. Vuelve el hueco del elevado. Vuelve el hueco del elevado. Es por aquí, ¿no? Es por aquí, ¿no? No. No. Pero es que fue bueno agregar esas máquinas nuevas gigantes, pues. Antes lo más peligroso era el atronador o el atronador o el... O el otro lado. No. Acá siempre parecía. Uno no es tan difíciles de matar. Realmente. Creo que la pelea más... No es tanto difícil, sino más épica era siempre contra un atronador. creo que es la única que yo digo así como que guau brutalidad de pelea quizá pueda subirme y ahorrarme la escalada de regreso ah, pero si llega hasta arriba, ok, casi caigo por el hueco no, pensé que a lo mejor tendría ah, es lo que mi abuelo siempre había deseado ahí hay otra con sus sueños cumplidos y el legado del abuelo asegurado nuestro héroe contempló el mar de luces y lloró por su buena fortuna cuando vi los rescoldos de niño jamás soñé con algo parecido a esto gracias, Haloy ¿encontraste lo que estabas buscando? pues sí y ahora debo continuar ah, bueno vuelve cuando puedas tengo proyectos para este lugar creí que usarían los rescoldos para entretener en la conquista oh, no el espectáculo está aquí ah, ¿te imaginas? a la gente viniendo de todos lados para disfrutar esto y de una comida y un lugar para hospedarse por no hablar de los locales de entretenimiento recuerda lo de los juegos de azar eso sí que es una mina de esquirlas otro sueño, ¿eh? yo espero que lo logren adiós, caballeros esta ha sido una historia para enmarcar gracias a ti si Morlund y los demás van a quedarse quizá debería regresar para comprobar cómo les va por ahora debo de volverle Poseidon a Gaia aunque con lo grandes que son estas ruinas mejor echar un ojo antes de volver y con mi nueva máscara de buceo podré sumergirme todo lo que quiera como en las... ¿como en las qué? ...undas aguas que vi antes ok, ¿qué tenemos aquí? Drone de Recuperation mhm yo lo que estoy estanteando por aquí ver puestos rebeldes hay que desalojarlo no, ya esta base tiene... no, aquí no hay hoguera la hoguera está de este lado vamos para acá bueno, mi gente el stream un directo bastante larguito bastante emocionante bastante lleno de acción espero que les haya gustado que les hayan pasado muy bien gracias por su compañía y no queda de otra sino despedirnos así que hasta la próxima mi gente bye bye gracias a Dios